Me encontré, lo que posteas por el Instagram Y desde aquella noche no te he vuelto a ver Tengo recuerdos de ese boulevard La noche que decía vuélvémelo a hacer Si lo pides puedo repetir A ti siempre voy cien por ciento No me conformo con el recuerdo Se quedó grabado tu culito en el asiento Dime si sientes lo mismo Que dijiste esa madrugada Cuando pedías que te lo volviera a hacer Ey, babe, quiero que te des un break Pa' que la noche se alargue con rolas del fake Ey, vamos a romper la ley Tenemos la movie en play Ey, babe, quiero que te des un break Pa' que la noche se alargue con rolas del fake Ey, tú y yo rompemos la ley Si te quedas solito dale pa' recuérdame Que me tiraba siempre después de las doce Pa' comerme ese culito yo nunca me despité Y ahora todos tus envíos son las voces que escucho por la noche Cuando yo me acuesto solo son recuerdos Como un viejo sticker que a poco se borra y no quito el cuaderno Bebé Llevo cuatro días queriendo buscarte Esos besos tuyos me llevan a amarte Ese culo es arte, van a decomerte Tengo todo el día queriendo tenerte Llevo cuatro días queriendo buscarte Esos besos tuyos me llevan a amarte Ese culo es arte, van a decomerte Tengo todo el día queriendo tenerte Ey, babe, quiero que te des un break Pa' que la noche se alargue con rolas del fake Ey, vamos a romper la ley Tenemos la movie en play Ey, babe, quiero que te des un break Pa' que la noche se alargue con rolas del fake Ey, tú y yo rompemos la ley Ya que tú y yo lo rompemos Ey, yey La cruz Dímelo, G.O. Aguaira En la fucking casa Venezuela en la fucking casa Yeah, 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 yeah No, 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 no 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 No, no, no No, no, no Gracias.